Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, este dictamen que discutimos es un despropósito hacia la regulación de la aviación en nuestro país. Por un lado, hace unos minutos aprobamos medidas que nos permitirán recuperar la categoría uno e impulsar con ello la competitividad y el desarrollo de la industria aérea, lo que es un gran avance y apoyo a la economía nacional. Sin embargo, ahora planteamos un revés no sólo a esta misma industria, a la industria aérea, sino también un revés a la competitividad del país. Lo menciono porque la creación de una figura que permite asignaciones sin sujetarse a licitaciones públicas, sin establecer específicamente los requisitos a cumplir, sin establecer un piso parejo para las aerolíneas particulares y para la que sería, en su caso, una aerolínea perteneciente al Estado. Dicen que sólo sería por causa de utilidad pública dichas asignaciones, pero ¿con qué criterios se decretará esta utilidad? No hay transparencia en esta redacción y la falta de transparencia genera corrupción. No podemos estar de acuerdo en que legislativamente se creen excepciones a la aplicación de la ley que permitan que las entidades paraestatales en la administración, operación y explotación de aeropuertos no se sujeten a las mismas reglas, a las mismas restricciones que tienen los particulares. Y además que el Estado trate de comportarse nuevamente como juez y parte, porque por un lado podría administrar y operar aeropuertos y por el otro podría operar su propia aerolínea. Como bien lo mencionó la COFESE en la opinión que se emitió a esta iniciativa, el permitir que una empresa estatal opere simultáneamente un aeropuerto y una aerolínea atenta contra el desarrollo eficiente del mercado de transporte aéreo. Esto se llama, compañeras y compañeros, competencia desleal. El Estado no es ni debe de ser todólogo, pertenecer, pretender que ahora nuestro ejército, nuestra marina estén dedicados también a operar como prestadores de transporte aéreo, es distraerlos de sus funciones principales. Ya construyen aeropuertos, ahora también operarán aerolíneas. ¿Acaso no hay bastante evidencia de la ineficiencia del gobierno operando áreas estratégicas para las que no está preparado? Permitir que una parestatal se dedique también al transporte aéreo traerá a la larga pérdidas al presupuesto público y llevará a que nuevamente tengamos que destinar dinero de las y los mexicanos para subsidiar las operaciones de esta aerolínea estatal. En Movimiento Ciudadano no avalaremos una propuesta que daña gravemente a la aeronáutica de nuestro país, que daña a la competitividad de México, que atenta contra la competencia económica en la industria y que sin duda tendría un efecto muy nocivo hacia el erario público. Por esta razón nosotros votaremos en contra. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputado Herrera Vega.